La música real va a durar, toda esa mierda está aquí hoy y mañana. La canción dura que sale, tiene mi nombre al lado. Q va con su vagancia, a veces ni se levanta. Pero tengo que entenderlo, si hay un gallo que no canta. Bulto con bebida cara, en internet yo veo. Tal vez el son se vea pegado, si pagara por un video. Mani, ¿no es la nueva? No lo puedo creer, como BlackRD les roba todos los cuartos a ver. Perdí mucho tiempo con los pan y con los cueros. Pero en el 2014 yo voy a salir del guero. Vivo a dejar la música cuando yo llegue al cine. No como ese pequeño, haciendo vine. FKIL y Mickey Way, no se hagan ese daño. Despierta en desembollo, se le va a pasar los años. No me importa si responden, yo lo estoy aconsejando. Como quiera por mi pita, me van a seguir pagando. Tú puedes tener un nivel, pero nunca serás un pro. Ese disparate que grabaste me lo demostró. Lo baquí, se bajó, en mi celular se entró. Cuando Cuba lo escuchó, lo quitó, no le gustó. Así mismo de Wack, como Jensel de la Balba. Hace gira, siempre será otro wannabe con calva. Wack, no solo uno, Wack, vienen siendo los dos. Un morenito y una copia falsa y blanca de Rick Rock. Un que lo que pa' Lirio, Mani, en P diamantes rojos. Ese es mi grupo, pero en realidad le están metiendo flojo. Así que pónganse los pantalones si no quieren que Cuba se quite la correa. Y disciplina pa' los tres. Los otros ya dijeron ya, pero ya van a fallar. Porque me lo como y me lo trago con un jugo ya. El único grupo donde el jefe es tan barbarazo. Que hace canciones cogiendo un chín de flow de todo el mundazo. No tengo un género fijo, en cada beat bien yo sueno. El rap tiene dos papás y ninguno de los dos son buenos. Ya no tienen quisi a diez porque yo le arreglé los frenos. Y mi nombre será Ra. Si me limé, él me enseña un seno. Y me convierto en guerrero, pero con flow de viajero. Pero me quito el sombrero como todo un caballero. Cada vez que yo me entero que a ti te gusta mi arte. Y te digo llámame Cuba, tataranieto de Duarte. Gracias.